Bienvenidos a un nuevo video de Reta School, aquí está No, todavía no salió, mira Vamos a hacer un video de adivinanzas esta vez, ¿no? Ya, ya empiezo Ok, a ver, espérate, aquí está Saluda Hola Y es bueno Borja, tú vas a hacer las adivinanzas y nosotros las tenemos que adivinar, a ver Número 1 Rápido Un burrito Una pesa y una balanza ¿Una qué? Que tiene un burrito dentro de la pancha, una pesa y una balanza ¡Qué buena! Lógico La buena siguiente adivinanzas Yo voy a un punto Yo puedo El que llegue a tres puntos gana No, no, está por acá Ya voy a un punto Sigue, sigue Mueve el teto No, ella no, ya fue Ya ¿Con qué se cae un diente? ¿Con qué? ¿Con qué se cae un diente? ¿Con qué? Esto es chiste y... Se levanta de la nena. No, yo no sé. No, tú sí, pero él... ¿Con qué? ¿Tienes que eliminar a la tienda, no? Y a ver... Y ya está. Con una cuerda. Bajan con una cuerda. Yo voy bajando los dientes con una cuerda. ¿Con qué bajan los dientes? Ah, ya. ¿Con qué se cae un diente? ¡Y a eso fue cool y no cool! Ya, bueno. ¡Y a eso! ¡Y a eso! ¡Y a eso! El chico Daniel los quita sin dolor. ¿El diente? ¿Está viendo tu diente? ¡Ah! Ya muy bien. Siguiente divinanza. Siguiente divinanza. Pero que se ha puesto a ver. Creo que no, no he encontrado. A mí también se me pareció un... ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Ya! ¡Qué es la divinanza! 10 años después... 10 años después... Borja sigue pensando en qué divinanza tiene. Y pensando. 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 Ella fue muy agradecida. Y pensando. Y pensando. Y pensando. Y... Y traumando. Y traumando. Y traumando. Y tuve la cara de demencio. Ya de un... De un chiste. De un niño muy grande. Ya. ¿Cómo hacemos un diente? Ya. Nada más de dientes. De esos que... No tiene sentido cool y no cool. Ya. ¿Ahorita que no tiene horario y no tiene vacaciones? No. ¿Cómo hacemos un diente? Dermi. Dien. 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 Ya he dicho. Ya he dicho. Que no lo sabemos que sí. Pero no lo sabemos. Nada. Dien. No lo sabemos. Con los pies. Yo voy a elegir una nivel lanza. A ver. Qué tiene. Un glúteo dentro de la pancha. A ver. Ocho partas. ¿Qué tiene un glúteo dentro de la pancha? Un glúteo dentro de la pancha. ¿A qué tiene una pancha? Se pone una pancha porque se llama glúteo. Ya. ¿A qué tiene una pancha? Mira, mira, adivina, 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 ¿qué tiene la pelota dentro de la panza? Un perrito. No, la pelota, dice pelota. Pero, es bien lógico, tiene aire. Ya, ya, bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. ¡Denle like y suscríbanse a este canal! ¡Y no, vean, déjale en los comentarios! Es cierto, ¿qué otro tipo de reto quieren que hagamos? Bye, bye, amigos.